Fortalecer el voto como instrumento real para el cambio democrático. Henry Falcón, presidente del Partido Político Futuro, planteó este miércoles reforzar la unidad de la oposición y generar una participación activa en la sociedad para derrotar al oficialismo en las elecciones presidenciales previstas para este año. Por un lado, la unidad de todos los factores políticos y no políticos del país, hablo de las diferentes expresiones sociales, económicas, culturales, organizaciones partidistas, no partidistas, etc. Esa participación que necesario es alentarla, derrotar la desconfianza, derrotar la inercia y un elemento que siempre hemos combatido es la abstención, que ha sido muy perverso para el país. Alimentar, fortalecer el voto como instrumento real para el cambio democrático que nos permite la Constitución y, por supuesto, la defensa de ese voto. La defensa y la defensa del voto es vital porque en tiempos de elecciones comienza y previo a los tiempos electorales comienza esa alianza gobierno, Estado y partido, que es el verdadero adversario de la mayoría de los venezolanos que queremos cambio político. Por último, reiteró el respaldo del Partido Político Futuro a la candidata unitaria de la oposición María Corina Machado, electa en el proceso de primaria. Enrique Suárez, El Impulso.